buenas tardes chicos de grado octavo a octavo b colegio cooperativo nuevamente acá nos encontramos con ustedes compartiendo esta clase de química en el día de hoy vamos a retomar el tema que estamos tratando que es el de transferencia de electrones el tema central del capítulo es reacciones química y hoy vamos a reforzar el tema de óxido reducción o de transferencia de electrones vamos a recordar algunas cositas antes de irnos a trabajar algunos ejercicios decíamos la semana pasada de que siempre acabamos de transferencia de electrones es porque hay una oxidación y una reducción que la oxidación implica aumento en el estado de oxidación pero pérdida de electrones y que la reducción implica disminución en el estado de oxidación pero ganancias de electrones que en toda la reacción de óxido reducción mínimo deben de haber dos átomos pero pueden haber muchos más la clase pasada se me olvidó decirle de que una reacción de óxido reducción se puede balancear por los reactivos pero también se puede balancear por los productos eso lo que vamos a trabajar en el día de hoy vamos a trabajar unos ejercicios donde la ecuación no da por los reactivos sino que da por los productos listo es eso y vamos a determinar lo que es agente oxidante agente reductor sustancia oxidada y sustancia reducida que ya lo habíamos visto en la clase pasada entonces manos a la obra vamos con un primer ejercicio que nos están pidiendo vamos a balancear esta reacción química por el método de transferencia de electrones u óxido reducción y vamos a determinar agente oxidante agente reductor sustancia oxidada y sustancia reducida el ejercicio dice así agente oxidante agente reducción bien entonces lo primero que vamos a hacer recuerden vamos a recordar los pasos chicos para balancear una reacción por óxido reducción debemos seguir una serie de pasos primer paso dice asignar estado de oxidación a toda la reacción química entonces vamos a asignarle estado de oxidación a toda la reacción recuerden que para asignarle estado de oxidación yo puedo empezar de reactivo a producto o de producto a reactivo da lo mismo les recuerdo para asignarle estado de oxidación vamos rápidamente a recordar algunos pasos entonces por ejemplo la regla dice que el estado de oxidación del hidrogeno generalmente es 1 que la suma de los estados de oxidación de todo compuesto neutro siempre debe ser igual a 0 estas tres reglas son las principales que vamos a trabajar en este tema listo entonces aquí tenemos las principales reglas vamos a colocarla en práctica entonces vamos a asignarle estado de oxidación oxígeno menos 2 hidrógeno 1 2 por 1 es 2 y menos 2 da 0 miren esto es un compuesto neutro aquí tengo un átomo libre como sabe usted joven que es un átomo libre porque no está unido a otro átomo diferente como dicen ustedes que está solito entonces siempre que un átomo esté solito su estado de oxidación va a ser 0 es decir es un átomo libre aquí cuando yo tengo 2 átomos pues yo siempre primero le coloco el estado de oxidación al que yo conozco ¿y cuál conozco yo? el oxígeno porque el oxígeno generalmente es menos 2 excepto en los peróxidos listo entonces sería aquí menos 2 y para que todo me dé 0 entonces por lógica aquí coloco el número 2 listo aquí oxígeno menos 2 hidrógeno 1 sacamos la cuenta yo sé que la suma de todo esto me debe dar 0 entonces 3 por 2 6 1 para llegar a 6 negativos me faltan ¿cuánto? 5 ¿por qué? porque 5 más 1 es 6 y 3 por 2 es 6 6 negativos con 6 positivos me da 0 después voy aquí hidrógeno 1 y por lo menos aquí cloro menos 1 entonces 1 y menos 1 ¿me da qué? me da 0 listo ya asigné estado de oxidación que es el primer paso el segundo paso dice hay que determinar que átomos cambiaron en el estado de oxidación y de cuánto fue el cambio segundo paso repito determinar que átomos cambiaron en el estado de oxidación y de cuánto fue el cambio para eso ¿cómo hacemos eso chicos? es muy fácil siempre comparamos reactivos con productos manos a la obra entonces miren de 1 paso a 1 cambio no permanece igual recuerden chicos los átomos que no cambian no hay problemas con ellos yo voy a fijar esos átomos que cambian en el estado de oxidación sigo cloro de menos 1 paso a 0 le hago un chulito listo continuo hidrógeno 1 hidrógeno 1 hidrógeno 1 no hay problema nitrógeno 5 nitrógeno 2 cambio pero aquí un chulito para saber que cambio oxígeno menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 no cambio no hay problema entonces por ejemplo aquí en esta en esta reacción en esta reacción ya identificamos los átomos que cambiaron vamos a balancear esta ecuación aquí pero los reactivos a ver que pasa a ver si nos da listo entonces miramos a ver ahora si de cuanto hay cambio listo el segundo paso es identificar los átomos que cambiaron ya lo identificamos y eh segundo vamos a determinar de cuanto fue el cambio de menos 1 paso a 0 miren de menos 1 paso a 0 esta que subiendo en el estado de oxidación es decir el átomo se esta oxidando y como se esta oxidando entonces la flecha va hacia abajo como el nacional va perdiendo entonces vamos aquí una flechita y aquí viene que un electrón ahí esta listo algo muy importante chicos vamos con este dato que estamos hablando siempre que usted esta balanceando una reacción por óxido reducción el átomo que cambia usted tiene que mirar que subíndice tiene en la parte inferior si el subíndice es 1 queda así normal aquí el subíndice es diferente de 1 hay que multiplicar por ese número bien entonces aquí nos queda normal voy al otro de 5 paso a 2 de 5 a 2 de 5 a 2 de 5 a 2 el átomo esta disminuyendo en el estado de oxidación como esta disminuyendo en el estado de oxidación significa que esta ganando electrones es decir que el átomo se reduce recuerden que la reducción significa disminución en el estado de oxidación entonces se está reduciendo se reduce de 5 a 2 hay cuánto hay 3 queda así porque aquí el subíndice es 1 porque este 3 no es del nitrógeno este 3 es del oxígeno entonces queda así listo viene el tercer paso el tercer paso dice igualar los electrones ganados ganados y perdidos hay que igualar porque aquí hay 1 y aquí hay 3 miren no están igualados entonces yo tengo que hacer que igualar y como los igualamos chicos los igualamos aplicando el factor x es decir los invertimos los electrones de el ganado se los colocó al perdido y los electrones del perdido se los colocó al ganado ¿cierto? hay invertido y se ran ran y ahí seguidamente viene el paso que es balancear por tanteo ¿quién? los átomos que cambiaron entonces miren aquí hay 3 y aquí hay ¿cuántas? 2 miren lo que está pasando aquí chicos miren 3 por 1 3 y aquí tenemos ¿cuánto? 2 no hay ningún número porque si coloco el 1 miren lo que dice el 1 por 2 me da 2 si coloco el 2 2 por 2 me da 4 es decir que no hay ningún número entero que ha multiplicado que ha multiplicado por 2 me da 3 es decir que esta reacción química por los reactivos no me da que es lo que estaba comentando no hace mucho entonces cuando me sucede esto que llevo todas las cosas bien y que no me está dando porque 3 por 1 me da 3 y no hay ningún número multiplicado por 2 me da 3 cuando sucede eso entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer lo mismo pero en los productos entonces borro lo que había colocado y voy a hacer lo mismo en los productos ya ahora le voy a dar una clave ¿cómo sabe usted? para ir de una FIU ¿cuándo tiene que balancear por lo reactivo? y ¿cuándo por los productos? entonces lo mismo chicos miren de menos 1 el cloro de menos 1 pasó a que? a 0 ¿cierto? entonces de menos 1 a 0 perdió un electrón pero como el átomo que cambia tiene un 2 total 2 electrones de 5 pasó a cuánto? a 2 de 5 a 2 de 5 a 2 el átomo disminuyó significa que ganó electrones ¿cuántos electrones ganó? ganó 3 3 electrones listo entonces ahora me gusta que tengo cuántos electrones ganados 3 cuántos electrones perdidos 2 entonces tenemos que hacer que estos electrones sean iguales ¿cómo hacemos que sean iguales? chicos lo mismo los invertimos aplicamos el factor X miren que estoy haciendo lo mismo que hice aquí lo estoy haciendo acá y siempre del reactivo a producto lo mismo entonces miren vean chicos los electrones del perdido se los colocó al ganado aquí están y los electrones del ganado se los colocó al perdido ¿si bien? entonces viene que el siguiente paso dice balancea los que cambiaron inicialmente nitrógenos aquí cuántos hay? 2 2 por 1 2 estos números de arriba los estados de oxidación no tienen nada que ver chicos entonces 2 por 1 2 entonces aquí el número 2 cloros 3 por 2 6 entonces aquí el número 6 porque 6 por 1 da 6 es decir que por el momento tengo balanceado 2 nitrógenos miren vean 2 nitrógenos 2 nitrógenos 6 cloros 6 cloros listo ¿qué me hace falta? me hacen falta los hidrógenos y los oxígeno voy primero con los hidrógenos aquí hay 6 más 2 total 8 es decir que en los reactivos tengo un total 8 miren 6 y 2 8 un número multiplicado por 2 que me de 8 es 4 4 por 2 8 y acá también vean 2 y 6 8 está balanceando me faltan los oxígenos se recuerda que siempre verificamos con los oxígenos 2 por 3 6 hay 6 en los reactivos y aquí tengo 2 por 1 2 más 4 por 1 4 total 6 y de esa forma la reacción está que? balanceada bien vamos ahora vamos ahora a sacar sustancia sustancia oxidada sustancia oxidada sustancia oxidada sustancia reducida agente oxidante y agente reductor recordemos chicos que cuando hablamos de sustancia estamos hablando de el compuesto y cuando hablamos de agentes entonces hablamos del átomo listo eso es muy importante tenerlo en cuenta listo entonces dice sustancia oxidada dice es el compuesto que aumenta en el estado de oxidación entonces aumenta en el estado de oxidación vamos a mirar quién es de menos 1 pasó a 0 de menos 1 pasó a 0 ¿está aumentando? sí correcto entonces la sustancia oxidada sería el compuesto es decir el H C sustancia reducida es el compuesto que disminuye miren de 5 pasó a 2 sí de 5 a 2 está disminuyendo entonces sería el como es el compuesto sería el H N por 3 agente oxidante es el átomo que disminuye vamos a ver de menos 1 a 0 ¿disminuyó? no aumentó de 5 a 2 ¿disminuyó? sí de 5 a 2 sí disminuyó entonces como es el agente entonces aquí viene el nitrógeno agente reductor es el átomo que aumenta en el estado de oxidación entonces pasó de menos 1 a 0 entonces sería el cloro aquí sería el nitrógeno aquí sería el cloro o si quiere coloco la palabra cloro y aquí coloco la palabra nitrógeno ¿listo? entonces de esa forma hemos resuelto ese primer ejercicio vamos a trabajar un segundo ejercicio chicos te voy a borrar esta información borramos esto y vamos a trabajar otro ejercicio dice aquí el siguiente ejercicio ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? bien entonces ahí tenemos esa ejercicio chicos por ejemplo esa reacción yo le decía en el video pasado que les voy a enseñar voy a enseñar cómo hace uno para identificar cuándo sé yo que debo balancear por los reactivos y cuándo sé yo que debo balancear por los productos eso es muy importante ¿por qué es importante? porque gano tiempo porque si yo no sé por dónde voy a balancear una reacción entonces hago otro proceso y después me toca borrarlo y irme para otro proceso entonces en la vida hay que ser práctico ¿listo? entonces atentos al siguiente ejercicio que les voy a dar por ejemplo esta reacción sin balancearla yo sé que por aquí por los reactivos esa ecuación nunca la voy a balancear esta reacción me la da por los productos ¿como sé yo? muy sencillo porque vamos a enseñar el estado de oxidación primero asignemos primero el estado de oxidación y ya les explico entonces por ejemplo aquí hidroeno 1 le coloco primero al hidroeno porque yo lo conozco yo sé que el estado de oxidación es 1 si aquí es 1 y debe de dar 0 esto aquí es menos 1 1 y menos 1 da 0 aquí oxidación es menos 2 2 por 2 4 negativo entonces mandan esos 4 positivos aquí ojo aquí miren lo que aplicamos se sobreentiende de que este número hay está el 1 se sobreentiende de que está aquí el número 1 entonces invertimos este 2 viene para acá este 2 viene para acá y este 1 que está aquí viene acá pero este 1 no puede ser positivo porque si es positivo me da 2 por 1 es 2 y 2 más 2 me da 4 y no puede dar 4 recuerde que la suma debe de dar 0 que debe ser menos 1 ¿listo? oxígeno menos 2 hidrogeno 1 y aquí cloro 0 vamos a mirar los átomos que cambiaron hidrogeno 1 hidrogeno 1 no hay problema cloro menos 1 cloro menos 1 pero aquí cambio con esto es decir que este átomo cambió y manganeso 4 manganeso 2 cambió chicos ahora si miren lo que les voy a explicar cuando el estudiante va a balancear una reacción por los reactivos y cuando la debe balancearla por los productos muy sencillo cuando el asigna esta oxidación el observa los átomos que cambiaron en que proporción se encuentran me explico el manganeso aquí cuantos manganesos hay sin balancear uno recuerden que los números de arriba no tienen nada que ver aquí hay un manganeso y aquí hay un manganeso es decir que si voy a poner el manganeso esta reacción yo la puedo balancear por los reactivos y también puedo balancearla por los productos ¿por qué? porque la relación está igual pero el cloro sin balancear aquí hay uno y sin balancear aquí hay dos más dos más dos miren sin balancear hay cuatro cloros en los productos y hay un solo cloro en los reactivos es decir que esta reacción química está desproporcionada con relación al átomo que cambió que fue el cloro hay mayor cantidad allá como aquí hay mayor cantidad como aquí hay mayor cantidad entonces esta reacción yo debo balancearla por los productos porque si debo por acá no me va a dar no me va a dar listo entonces esa es la relación donde hay mayor cantidad por ese lado balanceo ahora hay algunas reacciones químicas que la de proporción solamente es de uno por ejemplo aquí hay uno y aquí hay dos entonces a veces la ecuación da por acá pero cae siempre por donde donde hay mayor cantidad de átomos del que cambió el estado de oxidación por ahí es por donde se balancea por eso esta reacción la vamos a lanzarla por acá la vamos a lanzarla por acá listo entonces sería entonces sería aquí cloro de menos uno menos uno de menos uno paso a cero listo como paso de menos uno a cero de menos uno paso a cero esta que? subiendo si esta subiendo en estado de oxidación significa que? que perdió el electrónico es decir se oxida perdió como el nacional va para abajo listo entonces aquí viene esto bien pero ojo miren chicos el átomo que cambió tiene un subíndice diferente de uno eso es que tenemos muy pendiente porque si no la ecuación nunca te va a dar como tiene un número diferente de uno entonces multiplico por ese número entonces el total me da cuánto? dos, listo hago lo mismo de cuatro de cuatro paso a dos de cuatro de cuatro paso a dos está disminuyendo en estado de oxidación pero está ganando electrones como en la américa gana, gana ya? entonces de cuatro a dos ganó cuánto electrones? dos electrones listo no multiplico por nada porque aquí está el número uno miren la diferencia aquí multiplique por dos porque el número que estaba aquí no era uno y por eso me quedó dos aquí me queda normal porque este dos no es del manganeso este dos es del cloro y no tiene nada que ver el manganeso tiene uno entonces queda así entonces ahora invertimos vamos a invertir los perdidos con los ganados entonces los electrones de los ganados se los colocó los perdidos miren este dos viene aquí y este dos viene acá listo después que hay invierto entonces viene el tanteo pero primero con los átomos que cambiar entonces vamos al tanteo cuántos cloros hay aquí? dos por dos cuatro dos por dos cuatro y dos por dos cuatro cuatro que hay aquí más cuatro cloros que hay aquí en total hay ocho cloros dos en los productos como hay ocho cloros en los productos entonces aquí delante como coeficiente creo que el ocho por qué? porque ocho por uno da ocho están balanceados los cloros manganeso dos por uno da dos entonces aquí el número dos dos por uno da dos están balanceados bien dos manganeso dos manganeso los oxígenos los oxígenos se asumen que están balanceados solos vamos a ver perdón vamos a lanzar hidrógenos hidrógenos aquí hay ocho y aquí hay dos aquí creo que el número cuatro cuatro por dos da ocho y acá también tengo ocho y por último vienen los oxígenos que se balancean solos dos por dos da cuatro y cuatro por uno da cuatro ahí la ecuación está balanceada por óxido de reducción bien vamos ahora sí a sacar la sustancia oxidada dice es el compuesto que aumenta en el estado de oxidación compuesto que aumenta de menos uno pasó a cero aumentó entonces como es el compuesto es el H0 y la sustancia reducida es el que disminuye el manganeso de cuatro a dos disminuyó entonces es el compuesto entonces sería MN o dos atentos siempre la sustancia coloca el compuesto y ahora los agentes es el átomo agente oxidante y el agente reductor el agente oxidante es el que disminuye y el agente reductor es el que aumenta el átomo dice agente oxidante es el átomo que disminuye de menos uno a cero no disminuyó manganeso de cuatro a dos si disminuyó por eso el agente el agente oxidante es el MN el manganeso y por lo que el agente reductor es el cloro listo lo coloca así porque el cloro no existe en forma monoatómica sino en forma diatómica o si quieres te coloca la palabra cloro puede ser así o lo coloca lo coloca así y es correcto listo de esa forma hemos resuelto ese ejercicio vamos a un tercer y último ejercicio listo vamos a borrar esto vamos a un tercer ejercicio de ocio reducción y dice así ok bien me dieron esa reacción química vamos a balancear la cosa y reducción primer paso asignamos estados de oxidación teniendo en cuenta las reglas como aquí tengo hidrógeno y yodo primero le coloco recuerden siempre siempre le colocamos estados de oxidación a los que nosotros ya conocemos hidrógeno uno esta vez por lógica aquí cloro yodo menos uno uno menos uno da cero aquí menos dos cuatro por dos ocho negativo aquí sería uno dos por uno dos dos para llegar a ocho me faltan seis que es el que ocurre en medio siempre cuando hay tres átomos el del medio se saca por deducción cuatro por dos ocho negativo dos por uno dos dos para llegar a ocho me faltan seis y ahí si me da vea dos más seis ocho ocho positivo con ocho negativo me da cero siempre dar cero porque es una regla compuesto neutro la suma me debe dar cero oxígeno menos dos hidrógeno uno tres por dos seis dos por uno dos entonces aquí viene el número cuatro para que me de seis dos por uno dos 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 más cuatro seis y tres por menos dos me da menos seis seis negativos y seis positivos me da cero mire átomo libre cero menos dos menos dos y uno listo ya sin esta oxidación segundo paso miro los átomos que cambiaron vamos a mirar quién cambió hidrógeno uno 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 no cambió yodo menos uno cero cambió le hago aquí un chulito hidrógeno uno 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 no cambió azufre seis cuatro un chulito cambió oxígeno menos dos menos dos menos dos listo ya identifique los dos ya pueden cambiar ojo chico aquí veamos algo muy importante cómo sabe usted por ejemplo si tiene que avancear por los reactivos o por los productos muy sencillo yo les di una clave miren que lo miren que me fijo en los átomos que cambiaron por ejemplo azufres sin balancear aquí hay uno y sin balancear aquí hay uno es decir que el azufre esta relación la puedo lanzarla por aquí o por acá con relación al azufre pero el yodo sin balancear aquí hay uno y sin balancear aquí hay dos es decir que hay mayor cantidad entonces para ir a la fija de una que la ecuación me dé de una entonces esa reacción la balanceo por acá por los productos porque la balanceo por los productos hombre porque uno de los átomos que cambió se encuentra en mayor cantidad en los productos siempre el átomo que cambia por el lado ya sea por los reactivos o por los productos donde se encuentre en mayor proporción entonces por ahí es más adecuado balancear la reacción química entonces vamos aquí de menos uno pasó a cero de menos uno a cero está aumentando pero pierde electrones como el nacional y el cálido pierde ¿cuánto? un electrón pero como aquí hay dos total dos electrónicos listo mire que multiplique por dos porque tenía el numerito eso hay que estar muy pendiente de eso azufre de seis pasó a cuatro de seis a cuatro está disminuyendo es decir que gana electrónica como el América y el Real Madrid siempre ganando entonces de seis pasó a cuatro gana dos electrones chicos los electrones ganados y perdidos en este caso son igual ¿cierto? entonces yo puedo hacer esto subo este dos aquí y este dos aquí da lo mismo es lo mismo es decir invertirlo este dos viene para acá y este dos viene para acá y no había necesidad cuando los electrones son iguales entonces sencillamente se sube pero cuando son diferentes los invierto listo entonces ya lo hice y ahí sigue el siguiente paso después tú inviertes subes los electrones entonces el paso siguiente es balancear los átomos que cambiaron inicialmente lo que cambiaron inicialmente entonces vamos con lo que cambiaron inicialmente que es el yodo dos por dos cuatro entonces aquí en el número cuatro viene el azufre dos por uno dos aquí viene dos por uno dos listo viene ahora los me faltan hidrógeno y oxígeno recuerden siempre que lo último que se van a hacer es el oxígeno ¿cierto? para facilitar el proceso y para verificar entonces hidrógeno aquí hay cuatro más cuatro me da ocho aquí hay cuatro cuatro para llegar a ocho me hacen falta cuatro entonces un número que multiplicado por dos que me de cuatro el dos entonces mire dos por dos cuatro cuatro que hay aquí y cuatro que hay aquí me da ocho dos por cuatro dos por dos cuatro más cuatro me da ocho es decir que los hidrógenos están balanceados los oxígenos se asume que si hicimos todo correcto deben de estar balanceados los oxígenos se balancean solos los oxígenos en la mayoría de las reacciones químicas entonces dos por cuatro ocho oxígeno en los reactivos dos por tres seis más dos por uno dos para otra parte que de ocho y ahí la reacción química las